Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren todas las personas que nos acompañan en directo o en diferido. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a la Fundación por haberme invitado y bueno, espero aportar con un granito de conciencia a toda esta, a toda esta ola de humanidad que se está transformando. La paz comienza por mí. Bueno, vamos a iniciar un pequeño camino, una pequeña historia que en su primera parte va a tener una demarcación conceptual y luego vamos a enfocarnos durante más de la mitad de estos 20 minutos en estrategias concretas para gestionar mis estados de ánimo, mis emociones, mis reacciones fisiológicas y generar un contexto de serenidad desde el cual mi percepción de la realidad pueda transformarse, desde el cual mi manera de recibir a las otras personas sus palabras, sus necesidades, sus actos, sea más compasiva, sea más inclusiva, genere un espacio de armonía, de interacción productiva, fructífera. Ese es el objetivo. Y yo quiero comenzar por algo muy sencillo que a veces, a veces no tenemos en cuenta. La paz comienza por mí. La paz del mundo, la paz social, la armonía en nuestra relación con la naturaleza, la armonía en nuestra familia. Es posible que necesitemos como humanidad una masa crítica, un cierto número de personas para que ese campo de conciencia y la sumatoria de todas esas acciones que entre todos, como gotitas de agua, van llenando el vaso, se puedan dirigir en la dirección correcta. Frecuentemente le pregunto a los grupos con los que trabajo cuál es la gota que llena el vaso. Invariablemente me dicen la última, pero no es cierto. El vaso, si no fuera por todas las gotas que la precedieron, no habría sido llenado por la última. Todas las gotas llenan el vaso. Si faltara la penúltima, la última no sería la última, sino la penúltima. Entonces, la sumatoria de todos nuestros actos, que son reflejo de nuestras creencias, que son reflejo de nuestros pensamientos, que son reflejo de nuestras emociones y de cómo las gestionamos. Como humanidad va generando social, ambientalmente, financieramente, la realidad que compartimos. Entonces, yo, yo soy responsable. Yo soy responsable por los impactos que mi comportamiento genera en el exterior. Yo soy responsable por las reacciones fisiológicas que pueden convertirse en enfermedad, en enfermedad psicosomática o en enfermedad orgánica, que tiene el manejo de mis emociones, de mis estados internos, de mi conciencia. Y me gusta mucho comenzar por ahí, porque es que, a menos que seamos médicos, y les confieso, muy poquitos médicos piensan en estos términos. A menos que seamos médicos y tengamos un profundo conocimiento de nuestra propia biología, no pensamos con frecuencia que todas nuestras células, sin importar su diversidad, sin importar que sea la célula del hígado, la célula del vaso, la del riñón, la del corazón, una neurona del cerebro, la célula de un cartílago, de un hueso, de un músculo, de la tiroides, de una muela. Todas las células de mi organismo comparten la misma información genética. Tienen una esencia compartida. 23 cromosomas de mi madre, 23 cromosomas de mi padre, en el momento en el que el espermatozoide se encuentra con el óvulo, traspasa esa barrera, entra en él. Esas dos cadenas de información genética que contienen los códigos que van a determinar todas las funciones vitales de mi organismo, todos los procesos mentales, toda la forma en que puedo percibir el mundo a través de mis sentidos, a través del velo de los sentimientos y las emociones, se encuentran, forman una nueva célula que tiene una identidad diferente, comienzan a replicarse. Y aquí estoy yo, Juan José Lopera, 56 años, trillones de células en mi organismo y todas tienen la misma información magnética. Pero, fíjense, son distintas las células de mi piel a las de la lengua, a las de los ojos, a las de la tiroides, a las del corazón. Cada una de ellas cumple una función diferente, tiene una forma diferente, tiene unos procesos metabólicos distintos, tiene una ubicación diferente en mi organismo. Cuando yo empiezo a perder sangre, algunos órganos y algunas funciones sufren porque el organismo, para preservar la totalidad de mi ser, cierra ciertos vasos sanguíneos y no alimenta esos sistemas. Mi propio organismo, tratando de preservar la conciencia en esta totalidad, renuncia a seguir manteniendo la vida de ciertas partes de su propia integralidad. Todas las células tienen la misma información. Todas las células tienen la misma esencia. El conjunto de todas esas células constituye mi identidad. Las sensaciones, las percepciones, los procesos que se generan con las experiencias en esa totalidad de las células y se concentran en ciertos puntos de procesamiento del cerebro principalmente, constituyen mi identidad. Yo, Juan José Lopera, soy en cierta forma esa deidad abstracta del hepatocito, de la célula del músculo cardíaco, que puede sentirse albergada en el campo electromagnético que genera mi organismo, en el campo mental, en el campo emocional, en el bioplasma, bañada por ese intersticio, por ese líquido intersticial, sistema básico. No sabré cuál es su percepción de identidad, pero yo sé que su función, su localización, su forma le confiere en una identidad, pero que en el fondo, en su núcleo, en su esencia cuenta con la información de la totalidad. Esa es la realidad fractal. Esa es la realidad holográfica. Esa es la evidencia de la conciencia integradora presente en la materia. Y cuando yo entiendo que mi identidad es la sumatoria no sólo de mis experiencias, de mis recuerdos, de mis traumas, de mis procesos, de mis anhelos, sino también de la información que cada una de mis células alberga. Y ojo, de la información que las bacterias que están en mi intestino también alberga y las sustancias que ellas producen, empiezo a sentir una totalidad y un orden tan maravilloso en este pequeño cuerpo que se enfrenta a la realidad, buscando sobrevivir, equivocándose, tratando de hacer las cosas bien, aprendiendo, que entro en contacto desde el asombro con algo que está inscrito en la profundidad de mi ser. Y en ese momento surge el primer esbozo de la paz profunda y verdadera. Entonces, número uno, aprender a reconocer la esencia compartida en aquello que en apariencia es diferente. Si yo frecuentemente me estoy dando cuenta que si esto sucede en mi organismo, yo me imaginaré que pasará un glóbulo blanco en la circulación al lado de una célula por allá bien rara y se miran y piensan, esta es de otra raza o esta es de otro género o esta es de una afiliación política diferente. Ojo, todas mis células tan diferentes tienen la misma esencia. Yo, como ser humano, cuando estoy en contacto con mi esencia, puedo ver a través de la diversidad de ojos que me miran con una piel de color diferente, con un pasado diferente, con unas creencias diferentes, con unas necesidades diferentes, con unos sufrimientos diferentes, que hay una esencia que compartimos y que compartimos con la vida. Porque empezar a experimentar ese nivel de unidad en mi propia diversidad orgánica es empezar a hacerme sensible a la unidiversidad en la creación, a la esencia compartida primero con aquello que es más cercano, el ser humano. El ser humano dentro del círculo de mis afectos, mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mi tribu política, mi tribu geográfica. Bueno, ese es el primer paso. El siguiente es entender que más allá de esas fronteras, seguimos compartiendo la esencia como raza humana. En segundo lugar, con los otros reinos de la naturaleza, porque estamos compartiendo un pasado evolutivo. Ahí, en esos reinos que están poblando la tierra, desde las algas unicelulares, los prokaryotes, las bacterias, los virus, los peces, los reptiles, los mamíferos, las aves, está inscrito el pasado de esto que hoy como ser humano soy. Y finalmente, si yo me remonto más atrás y me permito maravillarme, entender que en algún momento, en eso que los físicos llaman singularidad, en un punto de altísima densidad, algún movimiento se dio, hubo una gran explosión y se creó el universo. Y por eso que los físicos actuales han descubierto y llaman entrelazamiento cuántico. Todas esas partículas elementales que luego se convirtieron en átomos, que luego se convirtieron en moléculas, que luego se convirtieron en estructuras autorreplicativas, los virus, COVID, que luego evolucionaron hacia bacterias, hacia algas, hacia protozoarios, siguieron toda la escala de evolución de la vida y de creación de cuerpos cada vez más sensibles y más complejos para albergar la conciencia. En ese entrelazamiento cuántico, yo empiezo a sentir, me lo dicen los físicos, ese vínculo indestructible que las partículas que una vez estuvieron en contacto, tienen por siempre. Entonces, yo estoy en contacto con la esencia del universo. Estamos hablando solo del nivel material. Entonces, ¿qué tipo de ética, qué tipo de responsabilidad despierta desde esa comprensión? ¿No les parece maravilloso? Ahí está la esencia de todas las religiones. Si yo como ser humano consciente desde el asombro y a través de la conquista de los propios velos y los lentes distorsionantes de la realidad, de mis creencias, de mis traumas, de mis dificultades, de mis limitaciones perceptuales, puedo comenzando a mirar hacia adentro pero después de sentir esa unidad en aquello que las tradiciones sagradas de la humanidad han llamado meditación, han llamado introspección, han llamado contemplación y comunión profunda, empiezo a reconocer que esa misma esencia que descubro en mi interior es precisamente el tejido del universo. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo escucho? ¿Cómo abrazo? ¿Cómo actúo? Si realmente empiezo a verme reflejado en el otro, la paz comienza por mí. Ese es el mayor desafío, empezar a reconocerme arte, parte, esencia e identidad en esa relación. Pero, ¿qué sucede? Que yo tengo una historia, que yo tengo algunas dificultades inscritas por la manera en que esa genética actúa en mi cerebro. Recordemos la epigenética. La primera pregunta es, ¿por qué con la misma información genética una célula se va para el hígado y funciona como la célula del hígado y otra se va para la retina y funciona como una célula receptora de la luz y me permite ver? La otra me permite desintoxicarme y producir sustancias. Tienen la misma información genética. ¿Por qué una persona con la información genética para una enfermedad autoinmune puede estar décadas completamente sana, sin darse cuenta? No le han hecho ningún examen. Nadie le ha dicho, usted tiene el Genta ni tal y en algún momento aparece en una enfermedad autoinmune. No, ella no lo sabe. De pronto viene un evento traumático. Ese evento traumático desencadena, por un lado, la secreción de neurotransmisores, de hormonas, de sustancias que van a alterar ese medio ambiente celular iba a generar en nuestro cerebro una especie de emisoras clandestinas que empiezan a emitir mensajes nocivos. El resentimiento, el recuerdo del trauma, del síndrome de estrés postraumático y esas emisiones no solo se manifiestan en esas sustancias que bañan nuestras células, sino también en la calidad de coherencia de ese campo electromagnético que me circunda, que me interpenetra. Entonces, empiezo a habitar un ambiente nocivo, un ambiente nocivo químicamente porque yo estoy produciendo químicos nocivos y un ambiente electromagnéticamente nocivo. ¿Y qué sucede? Esas condiciones ponen en movimiento algunos procesos en el fondo de esas células que hacen que esos genes que codificaban para la autoinmunidad, para que mi sistema inmune me ataque a mí mismo, se manifiesten y desarrolle un lupus, desarrolle una artritis reumatoidea, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la información está ahí. ¿Cuál se manifiesta? ¿De qué depende que se manifieste? Entonces, ojo, la paz empieza por mí. Si yo empiezo a ocuparme de mis emociones, a trabajar mis resentimientos, a transformar las creencias nocivas y limitantes, algo en mi medio ambiente celular, en mi medio ambiente electromagnético, empezará a cambiar y generará condiciones para que se expresen cualidades que son constructivas, no destructivas. La paz empieza por mí. ¿Eso cómo se manifiesta hacia el exterior? En salud, en bondad, en alegría, en capacidad de interactuar productivamente con la mirada puesta en ese bien mayor, porque yo me reconozco parte de ese bien mayor. Bonita ética, ¿no? Sigamos. ¿Qué necesito para empezar a trabajar esas emociones? Somos analfabetas emocionales. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cómo te fue la semana pasada? Ah, bien. ¿Y oye, cómo va la relación con tu esposa? Ah, bien. ¿Y en el trabajo? Ah, bien. Nos mantenemos entumecidos, protegidos por una respuesta reactiva que simplemente oculta tras un adjetivo indeterminado. Bien. La riqueza de nuestros estados. Primer paso. Empezar a identificar mis estados emocionales para poderlos gestionar. ¿Y cómo los gestiono? Observándolos. Como cuando uno quiere conocer un niño y empieza a observarlo de lejos, darse cuenta qué hace, cómo interactúa con la realidad, cómo reacciona sin juzgarlo. Entonces, yo me empiezo a dar cuenta cuáles son mis patrones repetitivos de reacción, qué cosas temo y no me había dado cuenta, cómo soy manipulador, cuándo me refugio en el vestido de la víctima y busco culpables por fuera para no asumir la responsabilidad de mi propia transformación. Identificar los estados emocionales, ver cómo operan, aprender de ellos y buscar qué los provoca. Si yo empiezo a desarrollar esa capacidad de observación, me dicen que es muy difícil. Bueno, les voy a poner un ejemplo muy cercano a nosotros. recuerdan que hemos estado con tapabocas, que nos han dicho que no debemos tocarnos las mucosas ni los ojos porque nos contaminamos. ¿Quién es de nosotros durante toda esta cuarentena, estos seis, siete meses? Hemos desarrollado la conciencia y la capacidad de registrar que vamos a tocar una superficie que no sabemos si está limpia, libre del virus y nos detenemos. Antes no nos pasaba, eso, ¿cierto? De pronto tenemos el impulso, nos pica un poquito la pestaña y vamos a llevar el ojo y paramos y decimos uy, no me he lavado las manos, más bien espero. Hemos desarrollado conciencia y contención frente a unos movimientos automáticos simplemente porque sabemos que son riesgosos. ¿Qué pasa si yo me doy cuenta de que muchos estados emocionales, de que muchas estructuras de reacción que he valido constantemente con mi comportamiento me están drenando energía, me están generando malestar, eventualmente pueden hacer que enferme porque disminuyen el tono de mi sistema inmune, porque generan liberación de sustancias que por ejemplo aumentan la acidez estomacal y disminuyen la capa protectora de la mucosa gástrica, entonces me pueden producir gastritis, una úlcera porque esa sustancia se eleva la presión arterial, aumentan el colesterol, los ácidos grasos. Entonces, si yo tengo conciencia de eso, no solo a nivel interno, porque cuando estoy reaccionando de esa manera dejo de escuchar empáticamente y empiezo a generar presiones en mis relaciones aún las afectivas. Entonces, si yo he podido desarrollar esa conciencia de movimientos automáticos y esa capacidad de gestionar el movimiento y decir no, ahí no toco y de recoger la mano, de llegar a casa, lavarme las manos o ducharme, ¿qué pasaría en mi vida si yo empezara siguiendo esos procesos mentales, emocionales, internos? A conocerme de manera más profunda y a empezar a solucionar esas fugas de energía, esos puntos, esas maneras de reaccionar que me están generando malestar, disarmonía, falta de paz. Fijémonos en las implicaciones. Primero, mi salud mejora, mi bienestar mejora. esas reacciones fisiológicas automáticas, el aumento de la presión arterial, la sensación de ahogia que no me entra el aire, la tensión en el cuello, en la nuca que me produce las migrañas, la acidez estomacal, para nombrar simplemente reacciones psicosomáticas sencillas comienzan a mejorar. Luego, como pierdo menos energía, puedo enfocarme mejor, trabajo mejor, necesito menos sueño, estoy más abierto a contemplar la belleza de la naturaleza y empiezo a relacionarme con las personas de una manera más abierta. Entonces, que esta cuarentena que ya estamos terminando al menos en su primera ola, que esta crisálida que nos enseñó algunas cosas importantes, acerca de este manejo de nuestra corporalidad, también nos ayude a descubrir esas estrategias para identificar esos estados emocionales y transformarlos. ¿Vale la pena? Bueno, entonces vamos a dirigirnos a algunas estrategias muy sencillas que todos podemos utilizar. Ya hemos hablado en muchos otros videos y en muchos otros espacios de la coherencia de la coherencia cardíaca y de ese ejercicio que se llama coherencia rápida. No vamos a entrar allí, yo quiero mirar cuánto tiempo llevamos porque se me perdió el... muy bien. Muy bien. Vamos a repetir simplemente los tres pasos. Para todos estos ejercicios que cualquier persona puede utilizar para mejorar desde la fisiología su estado de coherencia y serenar esas aguas desordenadas, agitadas de su mar interior emocional, se basan en la respiración. La de la coherencia rápida es muy sencilla. Llevar la atención al corazón, imaginar que el corazón sonríe, sentir el corazón y asociarlo a la respiración. Una respiración nasal sin elevar los hombros, abdominal, lenta, profunda, en la cual ese corazón que puedo imaginar como un emoticón cuando inspiro, sus cachetes crecen cuando boto el aire todavía sonriendo se desinflan esos cachetes. Y luego, tres, traer al recuerdo algún evento que me produzca gratitud, bienestar, alegría. No tiene que ser un evento de Disney de la boda de la bella durmiente con fuegos artificiales, no. Algo que sea entrañable y sencillo que yo puedo evocar con facilidad, que puede ser un atardecer, un lugar en el que me siento bien, jugar con una mascota, abrazar un hijo, estar con la pareja, tomarme una copa de vino, jugar al tenis, nadar, caminar en la montaña, cualquier cosa que me produzca gratitud por poderla hacer, por poderla experimentar, aprecio serenidad. Y mantener el foco en esos tres aspectos durante tres a cinco minutos varias veces al día. Puedo hacerlo con los ojos abiertos. Esa ya la hemos hecho varias veces. Hoy nos vamos a concentrar en otra estrategia y tengamos en cuenta algo. Estas son estrategias preparatorias de la meditación. Son estrategias que me ayudan a aquietarme, a regular desde mi fisiología, desde todos esos núcleos del sistema nervioso autónomo, cardio-neumo-entérico que están en el tallo cerebral, desde la respiración a gestionar mi corazón, a gestionar todos aquellos ritmos internos que son automáticos y que en el momento en el que entro en disarmonía, en estrés, en ansiedad, se disparan. El segundo es muy, muy especial, muy importante. Se llama marco congelado. Entonces, ¿cómo es? Los dos primeros pasos son iguales. Me concentro en el corazón, empiezo a respirar desde el corazón lenta, profundamente, y una vez esté en un mínimo de quietud interna, traigo a la mente, traigo a la memoria aquello que me está afectando. Recuerdo imágenes, recuerdo sensaciones, puedo recordar palabras, como si fuera el marco de un cuadro, unos marcos de película que se detienen frente a mí y observo, observo mis reacciones. Una vez tenga ahí esa imagen, empiezo a respirar lentamente, a observarla, a imaginar que estoy atravesando por esos espacios, recogiendo información y después de medio minuto, un minuto en que la observo desde la respiración, empiezo a recordar algo que me produzca armonía, alegría, gratitud, serenidad, y empiezo a acercar esas dos imágenes mientras respiro. y empiezo lenta y suavemente a desplazar con las sensaciones positivas, agradables, de gratitud, de bienestar, las sensaciones que la imagen que me está perturbando me produce. me quedo unos segundos, medio minuto, un minuto, respirando con la imagen agradable. Luego, hago una pequeña pausa, pienso en otra cosa completamente distinta, hago una operación matemática que mi mente, que mi emoción, que todo mi cuerpo se orienten en una dirección diferente. y vuelvo a traer desde la respiración del corazón esa imagen del conflicto. La vuelvo a observar. Recordemos que con solo observarla pasivamente, desde esa respiración serena, están comenzando a ocurrir en mi ser asociaciones, comprensiones que luego en algún momento como una burbuja de metano que surge desde el fondo pantanoso de un lago a la superficie, se van a liberar a través de una comprensión o simplemente a través de la sensación de que ya no me molestan. Entonces, vuelvo a observarlas. Puede que se me alboroten un poco las sensaciones desagradables, las enfrento, me quedo con ellas y desde la respiración vuelvo a traer la imagen agradable. Me concentro en la imagen agradable, desplazo lentamente la imagen desagradable que ya observé con atención y me quedo reforzando esa imagen agradable un par de minutos. Ese ejercicio de marco fijo y desplazamiento lo puedo hacer varias veces y voy a notar dos cosas. Primera, que progresivamente cada vez que lo realizo mis sensaciones de agobio de angustia van a disminuir y segundo que de pronto como por arte de magia surge alguna comprensión que yo antes no tenía. Es muy útil, requiere templanza, requiere la capacidad de estar conscientemente sin juicio frente a aquello que me perturba. Tengo la respiración, tengo el corazón para quietarme y desde allí traigo la otra imagen, la desplazo, fijo el estado emocional sereno y me recupero. Una vez, aunque esta también la puedo hacer sin que esté la imagen del conflicto de por medio, esta que es anclarme en el corazón e irradiar desde el corazón también es muy bella, sirve mucho para tener, recuperar una sensación de serenidad pero de serenidad conectada con el mundo de una manera activa y también para terminar alguna de estas en las cuales desplacé la imagen del conflicto y permitir que desde adentro amorosamente yo el primero en envolverme en esa energía empiece a irradiar una energía diferente. Entonces, esta de anclar en el corazón tiene las mismas dos de base. Llevo la atención al corazón, imagino que el corazón sonríe, lo siento. Segundo, mi respiración más lenta, profunda. Tercero, como en la coherencia rápida, me conecto con emociones, sensaciones amorosas, de bienestar, de gratitud, las llevo al corazón y en el momento en el que siento que están muy activas la respiración lenta y profunda, la tensión en ese corazón que está sonriendo desde adentro y esas imágenes que me producen emocionalmente, esas sensaciones, esos sentimientos armónicos, voy al corazón, visualizo el corazón como que fuera una gran bobina de energía y empiezo a llenar primero todo mi cuerpo y luego todo el espacio que circunda mi cuerpo y luego voy más allá y empiezo a visualizar personas de mi círculo de afectos, personas de círculos más alejados, personas de mi círculo de conflictos y empiezo a expandir esa armonía de campo cardíaco hacia esos espacios y desde esa ancla en el corazón los transformo. Esa puede durar un poquito más. Tiene la característica de generar un estado de conexión profunda de además de paz y serenidad permitirme una exaltación gozosa y esa está mucho más cerca de la meditación. Luego hablaremos de la meditación con un paso posterior pero recordemos la paz depende de mí. La paz del mundo se alimenta de mi paz y de mi coherencia. La paz comienza a ser sólida cuando yo descubro la unidad profunda de la vida. La paz se puede construir desde el proceso progresivo de serenar los estados conflictuales para permitir que en esa serenidad del lago en calma en el que el fango y las arenas que flotaban enturbiando el agua ya se han precipitado. yo pueda ver el fondo pueda ver las razones profundas pueda ver dónde están los arrecifes los escollos que todos tenemos y trabajarlos y también en su superficie contemplar el reflejo de ese horizonte de ese sol de esa luz maravillosa que me llama desde el futuro de lo que seré. Muchas gracias. 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 Gracias.